Así que entonces, ¿qué hacemos con el tío? Hay que hacer cuentas, claro. ¿Qué opinas, Levi? ¿Hago opinas de qué vamos a hacer? Son mil que salen. Son mil que salen. Yo pensé que tal vez eran unos 200 o 100 que no... Bueno, pues el tío, él sabrá por qué está haciendo eso, ¿verdad? Porque como él tiene necesidad, ¿verdad? Entonces, él sabe qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Chulado. Pero eso es grave, tío. Eso es muy divertido. Ay, Dios, tío. Tal vez con la bocina. Lo bueno es que hay que hablar en su cuaderno, diciendo. Cuaderno, todo, tío. El cuaderno es lo que habla, Levi. Quiero mandar un saludito ahí a todas las personas. Ayer me escribía una hermana... Ay, no me recuerdo. Son varias personas y me dicen... Los queremos mucho. Me gusta ver las... ¿Cómo me dijo? Las locuras que hace el tío a veces. Una vez donde me jugaba un gran hoyo fue a hacer en la pared. ¿Por qué? Quería poner un clavo, meter un clavo. Y que se le fue y en fin se le hizo un gran hoyo a la pared. Le tuvimos que poner... No, así va. Ya lo preocupado, ven, pues, sacó su cuadernito. Y se le iban los clavos de largo, tío. Hacéla ahí en tu cuadernito, mejor. Entonces ahí, ahí va bien en la pared. Pero será que... Tal vez aquí sí lo tenés bueno, pero en el video no quedó. Será que su calculadora no está buena, pues, tío. Hagamos la prueba. ¿Le hago la prueba aquí? Bajalo, pues. Ah, bueno. El dedo dijo que le temblaba mucho. Me cayó un mensaje. No, ya sé por qué, tío. Es que vos, mira, pues. Vos dijiste dos mil... ¿Cuánto dijimos ahí? Dos mil... A ver cuánto sale, ven. ¿Cuánto era el saldo que teníamos más los 700? Ya no me recuerdo. Creo que mil seiscientos, ¿ves usted? Aquí yo no te cuadernito los tienes. Un montón de cuadernos, no sé. Valió la pena esa mariconera que le dieron al tío. Solo para andar cargando el cuaderno. Y le va a fregar que ahí no mete su teléfono. Yo creo que... No es el teléfono, es la mano la que... Yo creo que esto era el saldo. Va eso, dos mil ciento veinticuatro. Ajá. Menos... Menos... Ahí está incluido los 700 de la hermana Yamileth Reyes. Dos mil ciento veinticuatro. Ahora le vamos a descontar trescientos veinticuatro, ¿va? Sí. Sí, trescientos veinticuatro. Trescientos veintiocho. Va, trescientos... En el otro cuaderno. Menos trescientos veintiocho. Menos... Menos... Setenta. Menos setenta. Menos doscientos veinte. Menos doscientos veinte. Un total de seiscientos veinticuatro que sale. ¿Sobró? No, se gastó. Se gastó. Bueno, entonces esos seiscientos veinticuatro hay que descontárselo y apunta ahí. Saldo mil quinientos... Seis. ¿Está bueno mil quinientos seis? Sí, es que eran los dedos de él los que... No, está bueno. Se volvieron ladrones. Sí, sí. La que pasa es puro los dedos de que reque así le hacen los dedos. ¿Va, tío? ¿Cómo? Así le hacen los dedos, mire. Así se escribe mil quinientos seis. Es que él... Mil quinientos seis. Sí, usted con este dedo apunta solo con uno así. ¿Y vos cuánto dijiste que había quedado en el video? ¿Setecientos no sé cuánto? Sí, setecientos... Setecientos y algo, dije yo. Vos dijiste en el video que había... ¿Qué? Aquí está claro. ¿Setecientos veintiocho? ¿Trescientos veintiocho? Ah, trescientos y cuatro, trescientos veintiocho. ¿Qué se hizo? ¿Cuándo viene Doña Demilio? ¿Aca, pues, dijimos que tenía, tenía, ¿todavía? pues, un total de... lo que pasa es que como yo estaba grabando grabando y haciendo cuentas no podía enfocarme hasta yo, tío y todo el antiguo vamos a ver pequeños y Gracias. Gracias. Pero ahí todavía faltaba, tenías que, ahí había, ya iba incluida ya la medicina. Ya en los 328. Ya, esa era la medicina. 728 dijiste que había quedado el saldo. Sí pues, te estaban haciendo falta 778. O sea que 100 dólares. Pero como ustedes saben, Matián decía, es un motillo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que sabe qué es lo que está pasando. Y como usted no me dio todo el dinero, porque usted también tenía, tenía un resto que no lo habían retirado. Solo tenía... 700, hermana Yamilet. Ajá. Entonces yo estaba haciendo cuenta de todo lo que tenía en mis manos, ¿va usted? No. No es eso. Es que vos diste el total, 2128, ahí iba incluido. No, no era por fuerza el diétenme así físico. Sí, sí. Los números son los que mataban ahí. Solo te vienes a una parte del dinero. Ajá. Entonces, como vos echaste en cuenta ahí en tu cuadernito, pero a la hora de hacer la cuenta, no lo agregaste, volviste a la cuenta antigua. Sí. Sí. Por eso que te tiró eso. Ajá. Entonces... Ahí, pero... No hay pena con razón. Ayer me dijo, tío Daniel Cruz se lo quiere invitar. Ayer no da por... ¿A qué más da? Ajá. Con el resto del dinero. Sí, ya sabrá. Ajá. No quiero invitar. Ajá. Así que bendiciones a toda nuestra gente linda. Ajá. Son los primeros tanes del tío, verdad? Pero... Poco a poco, Elba... Eso, eso, gracias a ustedes, ¿vale? Le sirve a Elba para... Como quien dice, están más al pendiente. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a Víctor. Le puede pasar a David. A Levi. Me puede pasar a mí. Siempre pasa algo, ¿va? Pero... Quizás no es porque... Bueno, las personas no te trataron de que sos ladrón, ¿no? Personas más bien risa les dio, pues, y que no hiciste bien a cuenta. Ajá. Pero hasta ahí, tú, bueno, porque si no es así, tampoco nosotros nos revisamos, ¿va? Y hubiéramos seguido con ese, con ese dato así. Entonces, de alguna manera, hermana Yamilet hubiera dicho... Guajap, con mi ayuda. Entonces, gracias, de verdad, les agradecemos por aclararnos esta... Esta duda que tenían ustedes, y ahí está. Ahorita sí apuntaste el dato exacto, ¿va? Sí, ahorita dejé el... Entonces, eh... Bueno, gracias a todos. Gracias, hermano Tony Rodríguez. Gracias a todito, a los que comentaron. Dios les bendiga, y... Y, pues, también, esta... Antes de terminar este video, quiero hacer algo ahí. Le vamos a pagar ahí su... Su semana... A este muchacho de... Gabriel... Víctor. Víctor. Así que... Gabriel... Víctor. Bueno... Más conocido por Víctor, Tom. Víctor. Gracias. Este... Yo, pues, había dicho que solo íbamos a darnos sus tres días o dos días así a la semana, pero... Eh... Gracias a las personas que comentaban, decía Pablo, pero de repente usted lo va a necesitar, y él tal vez va a estar comprometido en otro lado. Dije... Tienen razón. De repente yo lo voy a ocupar... Fin de semana, y él me diga, Pablo, dice que me contrataron para pilotear. Entonces me voy a quedar sin nada. Entonces mejor decidimos, pues, cargarlo acá. Y, pues, Víctor, de aquí en adelante, pues, él va a estar fijo con nosotros. Y, pues... Ahí... Gracias ahí siempre por estar ahí con... Con nosotros, y... Y, pues, ahí... Quieres, damos ahí que tú también le dejas unas palabras a las personas, porque... Pues... Antes de todo, yo les voy a dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque, la verdad, Diosito lindo, le tocó el corazón a usted. Que usted me dio sus días de trabajo, mi semanita cabal. Porque, la verdad, usted ya ha dicho que solo tres días. Pues yo me sentía mal, pues, porque yo quería trabajar mi semana cabal, ¿verdad? Porque, la verdad, que no tenía dónde ir a trabajar. Y mis hijos... Tienen... Ellos me piden, y la verdad, yo no tengo, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios, primero. Y, segundo, a usted. Por darme... Mi semana de trabajo, ¿verdad? Le agradezco bastante. Y la gente que están por ahí... Me... Me tomaron ese aprecio. Pues yo les agradezco bastante. Y bendiciones... Para ustedes. Y gracias. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Qué bendición que anda él con nosotros. La verdad, que es muy bueno para manejar. Ya... Ya la vida se dio cuenta. Señor Mari también ya se dio cuenta que... Que es muy bueno para manejar él. Y... Bendiciones, Víctor. Mucha gente... Te quiere, porque... Gracias. Yo vi los comentarios. Ánimo, Víctor. Ánimo, Víctor. Usted puede, Víctor. Usted es un hombre humilde. No es como... Un tal Julanito ahí, que... Muy metiche. Que no le gusta. No le gusta trabajar. Bueno, entonces... Este... Nos vamos a estar despidiendo. Y... Pues, Víctor. Echarle ganas al chance. Y... Pues, yo estoy contento, va. Me dice Mari también. Yo, pues, también estoy contenta. Porque cuando no está David, pues... Cuento con alguien que siempre me va a llevar a... A grabar. Y no voy a tener aquello de que ahora que hago, verdad. Entonces, igual... Esto está haciendo también la función de... De cubrir los días que David no pueda. Algo que quiero decir yo, verdad. Porque las personas... No sé. Tal vez no lo vieron. Que Pablo me da dos días, verdad. Uno que es para dedicarme a mi canal. Y el otro para hacer todas mis tareas. De... De mi escuela, verdad. Entonces... Eh... Lo que es el... Viernes y sábado. Y a veces el sábado hago mi tarea. A veces el viernes. Entonces... Es por eso que yo... Tengo dos días. No es porque no quiera venir, verdad. Pero son mis dos días. Sí, como... Como David también tiene su canal. Pues él también quiere o no tiene que... Grabar algunos de sus videos. Y... Pues aquí... Aquí tiene opción David. Porque como él toca también en el grupo. Y a veces tiene su salida día lunes. Y me dice Pablo. Sí que el lunes. Híjole. Nos cambiaba las cosas. Entonces yo los recupero viernes. Por mí no hay pena. El problema es que... A veces nos quedamos pues. Sí. Entonces aquí David ahorita tiene la opción. Si tiene una tocada el lunes. Pues... No hay ninguna pena. Él lo repone el viernes. ¿Verdad? Exacto. Así que siempre es parte del canal. Solo que pues él también tiene sus compromisos. Y le comprendemos. Pero bueno bendición. Nos despedimos. Y ahí gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.